¡Lambo! ¡Sawarado! ¡Tokyo Tomare! ¡RODOR ORATA! Oh, es que todas eren las energías No, yo soy muy seria ¿No importa mi dificultad, cosemos, te vamos a usar a cuanto? ¿Quién es la indicación? No, a mi no importa la dificultad Solo es... Solo es pasarle a una subinción No seas muy PENDEJO que te olvidaron de hacer nada de dificultad Ahí está jajaja Estoy comiendo un arma para que no se tan... ...tanto Se saca colgando un poco Si, si suave suave Mira Seguimos vivos Todas estas armas están en el CEDAR, ¿verdad? Ajá Podría decir que sí Podría decir como la travesa ¿Dónde estás? Ya sé dónde es el ato Y ya de acá afuera saliendo ya no es guardia Pero no, porque me vio Vengo haciendo a hacer sigilo Bien Ah, todavía Ya sé Ya sabes qué hacer Copiado, copiado Oye, sí Ahí soy yo En entrada Oye, ¿qué es eso? Chuma Ya, me voy de entrada Ya vi otro, yo vi otro guardia una mochila, esta como un perro esa vaina ... ¿le dinero? si que se dinero, 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 dinero,uba pelnada ya nos llamamos 3 guardias ya me quedo por aca afuera JA! GANGIE! me voy a resignar la que sospecha fuyo ¿Ya? A la vez Es sencillo Lo voy a bajar Buena puta Igual ya no puedo hacer las presas de cada vez Pero que Cuida, cuida, cuida Ahí esta de frente Este centro de hielo para él Ahí está Ahí AY 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 Digamos que estaba en el 99% F*** No No, espérate, hay que probar suerte No, no funciona Dejan probar Dejan probar Tengo que convencerme Tengo que ver que pasar Cuando se acaban los localizadores No, nos falta regresar acá arriba Oh, punto sin retorno, vaya Oh, vaya Osea, tenemos un máximo de 30 segundos Para hacer todo antes de que nos sigan A ver su puta Su puta madre Ya veo 9 8 7 Te van a dividir así en 4 sitios Yo me estaba quedando muchas veces desde el inicio Te acabo y cuando So, vamos a seguir AY 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 ¡Gracias!